Los pilotos peruanos pues están con todas las ganas de que ya empiece pues esta competencia internacional. Seguimos hablando de pilotos peruanos y vamos a hablar ahora de Ramón Ferreiros quien probó la camioneta que va a estar pues presente en el rally de acá. Bueno, ha sido un día, un par de horas bastante complejas. Hemos estado probando la camioneta, tratando de asimilar todo lo que hace la camioneta Hildemeister Overdrive, cómo se comporta y hemos tenido un camino bien difícil, que era la idea, probarla en todo tipo de terreno. Hemos agarrado un poco de dunas y dunas bien sueltas donde hemos tenido que bajar un poco la presión y al final hasta me quedé atollado y tuve que bajar muchísimo la presión. Entonces, nada, estamos ya un poquito más listos de lo que estábamos antes, pero todavía falta muchísimo y hay que ir de menos a más de todas maneras. La camioneta tiene un motor 4.000 centímetros cúbicos V6, más o menos 300 caballos fuerza, pero es un auto que los tiene pues, hay que manejarlo porque los tiene bastante la potencia arriba y eso hace que sea difícil poder dosificar el acelerador en la arena, ¿no? Entonces, pero en el resto de los espacios o con la arena está un poquito más dura, es espectacular.